El candidato Germán Vargas Lleras canceló esta tarde su evento en la sede del G12 y convocó una conferencia de prensa en su sede del norte. En esta afirmó que los resultados son producto de una priorización y lamentó que las 4,5 millones de firmas que lo acompañaron con el movimiento Mejor Vargas Lleras, esta vez no lo acompañaron en las elecciones. Bueno, mil gracias. En primer lugar a todos los colombianos que hoy nos brindaron su apoyo y a quienes en esta larga campaña estuvieron siempre presentes. Nos queda la satisfacción de haberle legado al país un gran programa lleno de propósitos, de objetivos. Al gobierno que sea elegido, le recomendamos que tome en cuenta el cúmulo de ideas, de iniciativas, todas realizables. Candidato. Por supuesto que felicito a los ganadores y en los próximos días tomaremos una decisión de cara a la segunda vuelta. Hoy no nos es posible. Candidato, ¿qué pasó con los 4,5 millones de firmas con las que usted inscribió su movimiento? Pues, ¿qué pasó? Que no nos acompañaron. Finalmente, ¿qué más quiere que me diga? Es todo por el momento. Sigan ustedes.